Ya tenemos un nuevo proyecto Es un proyecto que, hijo de puta Nos va a sacar canas verdes Pero, hasta la va a pelar Lo vamos a dejar super perrísimo ¿Qué tal esa banda? Bienvenidos a un nuevo video ¿Y qué creen? Pues en este video se llegó, ahora sí El video más esperado De todo el canal Ahorita nos vamos a dirigir con el buen Joshua, vamos a recoger ya por fin El tóxico, ya está De todo lo que tenía que estar eléctrico Por el momento, porque estamos consiguiendo Los marcadores digitales, como les dije Algunos ya los pedí, otros no me han llegado Otros no los he conseguido Y es un desmadre, pero bueno Este video se va a poner buenísimo, buenísimo Porque nos vamos a llevar el tóxico A su hogar, que ya lo estrellábamos Es más, ya se me olvidó hasta que pinches asientos Le había metido, pues así comentamos Con el video de hoy, desde ahorita ya vale Vayanle dando su like y vayan dejando Su comentario con buena vibra Banda, saludos Y bueno amigos, como les decía En el video pasado, en el video en vivo Pues ahora sí ya Ya está, ya está este condenado Ya está listo Vamos A llevárnoslo a su nuevo hogar Y pues ahí está Vean aquí todo el desmadre que se le hizo Me prestaron una batería por mientras Para poderlo mover Porque se me olvidó mi batería Este es el Medidor digital Muy bien Este va en el tablero Ya saben el buen Me prestó El volante Y ahorita vamos a ir con el chino Pues que vea como le vamos a hacer Con lo del tablero Con lo del volante Y con la consola principal Él es el que me va a hacer La adaptación de todo ese rollo También vamos a ir con el buen Charmin Para que Hay una fugita Hay una fugita En lo que anduvimos moviendo aquí Allá No sé si alguna manguera se rompió o algo Para ver si me echa la mano Y que también me la arregle de una vez Ya le puse yo sus cuartitos Muchas personas no van a No van a saber Pero Hace un buen de tiempo Le compré estos cuartitos Gela En color humo Para que hagan juego con las calaveras Ahí está el parecito Le hizo la modificación Y pues ahí está banda Nos venimos en la bicicleta Ahorita la vamos a trepar Ahí en la parte de atrás Le quité la llanta Para que se fuiera Y pues el buen Joshua Se encargó de Emplayar los asientos Para que no se maltrataran Ahorita vamos a quitarle El employer Nada más al mío Porque los quiero dejar así En lo que terminamos Porque va a ir A diferentes talleres Y también Hay que comprar Las bases De un GTI MK2 Para que le queden directas Aquí A mis asientos Ya nada más sueldo yo aquí Que se vea un jale bonito Ya el buen Joshua Ya lo lavó Más aquí el árbol Pues hace su desmadre Con las hojas Pero Pues ahora sí banda Vámonos Vámonos con el buen Chino Y vamos a ver si alcanzamos A Ah mira esto es lo que les digo Es el jueguito de De Los Cuartitos Gela Hay que conseguir Un botón Que se me perdió Hay que conseguir La mascarilla De aquí Del Del clúster En lo que Encontramos Por ahí El digital Va a ser algún Un tema bien difícil La verdad Ya tengo Más de dos meses Buscándolo Y si La verdad Si se pone Medio difícil Pues ya Vean ya está aquí Todo limpio Ahorita vamos a ver Para ponerle una vez La alfombra Y pues Empezar a darle Ustedes van a ver Todo a lo largo De la semana Todo lo que le estamos Haciendo Ahorita ya también Estamos arreglando El fan toxis Y pues Vámonos Vámonos con el chino Pues ya vamos Aquí en el toxico Banda Ya le cerré La cortenita Porque me estaba Pegando machín Machín El sol Y pues vean Nada más Tenemos una buena vista Ahí El clutch Está muy 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 Arriba ¿Qué les puedo decir? Creo que no ocupo Decirles nada Para Pues ¿Para qué les digo Que soy feliz? Vean Súper feliz Con mi auto Huevo Esto es Un montón de trabajo Banda Chingo de jale La verdad No tienen una idea De todo lo que Hasta ahorita Lo que llevamos Los grados Que Tal vez para muchos Sea poco Pero para mí Es un ojo Bien grande Bien grande Y como les dije Es personal No trato De Ganarle a nadie No estoy jugando Competencias Absolutamente Nadie Yo reconozco Que cada quien Tiene Yo reconozco Cada quien Lo que puede lograr Hacer Y pues No necesito Estarme Picudeando Con nadie Sinceramente Son cosas Personales Que yo quería lograr Y También Pues ¿Por qué no? Demostrarme A mí mismo Que Pues hasta dónde Puedo Mis ideas Mi corazón Mi tiempo Todo Hasta dónde Puedo llegar A modificar Un auto Sin pensar En el presupuesto De mil De cinco mil De cincuenta mil ¿No? Todo se ha logrado A base de trabajo Honrado Trabajo honesto Y ¿Qué más quiero? La verdad Soy feliz Yo Como les decía Sinceramente Pues hoy Soy una persona Que no puedo Ocultar Lo que siento Así como Enfloto También así Se me llena Mi corazón De alegría De felicidad De De muchas cosas Es parte De mi Mi pluralidad Soy bipolar Y Pues Disfruto El día de hoy Mañana La verdad No sé Que pase Si me interesa Saber El día de hoy Estoy feliz Vamos a llegar Vamos a ponernos Al tiro Aquí en el camino Y vamos a escuchar Todo Ya prende el ventilador Ya se apagó Vamos a escuchar Todos los ruidos Ese ruido Que escuchan Es de la bomba De la gasolina Es una bomba Eléctrica Exterior Entonces Voy a meter la interna Porque así se oye Bastante Bastante La bomba Y no quiero Que vaya sonando así Entonces Vamos a también Arreglarla Ahorita Yo Como les dije Ya lo que quería Ya es traerlo Con Giorgio Para yo seguir En los demás En los demás lugares Que me hacen falta Entonces Pues bueno Vamos a seguir Echándole ganas Y qué bueno Que estén Hasta esta parte Del video Pues apoyándome Banda Como siempre Y vamos ahorita A grabar La reacción Del chino Esto también Es parte del chino Que me ha ayudado Mucho tiempo Y pues vamos A darle Banda Y bueno Pues ya llegamos aquí Con el buen Chino El compa Pues que me está ayudando A armar todo El tóxico Y todo el pedo Ahorita lo que noté Hace rato Le eché agua Al depósito Y pues ahorita De nuevo le falta Entonces dice el chino Que a lo mejor No lo O sea yo me acuerdo Que lo Yo me acuerdo Que lo llené Hasta arriba Chino Pero es que Como no te había nada Le quitaron el radiador Wey Ah puede ser Nomás agarró burbuja Wey Ah sí porque Ah no entonces Sí nomás Ajá Y ahorita ya si baja De ahí Ya Ya si vemos que no lo tira Entonces ya la La purgamos Wey Y ya este Le echamos el anticongelantito Que lleva del verde Del verde Wey Del verdecito Muy bien ¿Cómo lo ve chino? Ya está de vuelta Bien wey Ya está Ya tenemos aquí Un ratito platicando Ya está O sea me había olvidado grabar El agua Sí El agua Entonces Está chido el jalo Le mando Que ve chido Dice que va a mandar Vas a mandar ¿Qué dijiste wey? La variana La variana Tiene un pasat variana Es este 16 válvulas 2 litros Y También Hay que cambiar El tapón del aceite Que ya Está No sirve Está dañado No me había dado cuenta Ese me lo habían Me lo habían regalado Este Porque traía el motor De bocho Entonces Y también Ahorita lo que está viendo el chino Es Que me dice Que esta base Hay que con mis compas De escorpión Esta base Hay que cortarla A la mitad Porque el sensor de oxígeno Dice que no está llegando A donde tiene que llegar Perdón El sensor MAF Y Está aventando un poquito De humo negro Banda Entonces Y lo que les decía También miren Chequense Se baja Ahorita ya hablamos Con el buen Abran Vamos a sacar de cita Al buen Charmin Para que nos solucione Ese pedo ya Y pues vean Ahí está banda Rodando por las calles La neta Yo quería que Pues alguien me grabara En lo que yo pasaba Y así Para que acá Pero pues ayer Ya no se pudo Pero pues ahí está Ahí está Ahí vamos Ahí vamos banda Ahorita pues les grabo Un poquito más Hay que llegar al cantón A sacarle los detallitos Lo que más podamos hacer Darle una limpiada Una aspirada Ya fuimos con mis amigos De muebles América A comprar una hidrolavadora Porque ahí Sus abonos facilitos Son bien baratos De nueve pesitos Y obviamente No me patrocinan Los culeros Pero Pero ahí están ¿Verdad? Sí No pues ¿Qué tiene? El que no debe El que nada debe Nada tiene Dice El teófilo Entonces pues vamos Echarle ganas banda Vámonos al cantón También hay que Ya el buen chino Me va a hacer el paro Hay que Encargar las bases De estas de MK2 También ya vimos La columna El tablero Y todo el pedo Porque hace falta Pues modificar Obviamente ahí Eso es lo que El buen chino Va a hacer Y pues nomás En una chancita Lo vamos a platicar ¿Qué día se la voy a dejar? Para que ya le demos Le demos galleta Banda Y Que ya ande chingón Entonces pues vámonos Vámonos al cantón Y bueno banda Pues el buen Dilitan Va a reaccionar Tóxico Espérate ¿Cómo ves? Bien Ya le pusiste El quemar Todavía no O sea ya está puesto Pero le hace falta Que le ponga En el vidrio Mira ven Para que le veas El motor Déjame darle Este pero velo ¿Cómo quedó? Bien perro Ya no tiene que Y aparte ya no tiene que Los cables feos Que tenía aquí Todos así cruzados ¿Te acuerdas? Ya de ahí Ya no se le puede Cuando apenas lo compraste Era rojo ¿no? Ajá Tipo rojo raspado Como aquel edad Que está allá ¿Sí o no? Ven Para que lo veas ¿Quieres prenderlo? A ver Súbete Ajá Sí es que Necesito ponerle Las bases Siéntate ahí A ver Deja que te hago Para debucha Este es que El otro me lo están haciendo De fibra de carbón A ver ahí Siéntate ahí Métele Freno Písale freno ¿Este es el freno? No el freno es el de media Ah está bien No 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 Frenale con esta pata Hacen el clutch Y este es el freno Métele este Frenale los dos Métele más El clutch A este lado Pújalo más Más no 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 más 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 Ok Ahí ya Ahora Cámbiate de pies Este en el freno Y el otro en el acelerador Así Ajá Frenale ahí Y cuando le quiera dar Que suene Espérame Ahora le vas a Prendelo ahí Sin soltarle el freno Acelérale Acelérale poquito ¿Eh? No creo Dale más 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 Ya Apágalo ¿Qué tal? Hasta temble yo ¿Cómo ves chicos? Tengo un año y medio Tengo un año y medio Iba a ir a los asientos de atrás Pues ya más o menos Se los acomodé Tengo un año y medio López ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! Pues que onda banda pues ¿qué onda banda? Tengo mi volveto ya vamos aquí vean el detalle que le puso el buen Joshua le cambio los ojos madreados y le puso aquí el LED vean qué bonito se ve el tablero y pues ahi está ya marcando gasolina sus luces me faltan las no tiene vidrio dice mi vieja ahorita se agarró se recargó y le dije no mames ya me suscitas el pinche vidrio se quedó sacada de onda es que lo voy a limpiar y pues no podía faltar la vueltita con mi esposa y con el bananito ahí anda en la parte de atrás el bananito y ¿cómo vas hija? no pues ¿cómo sientes el carro? cómodo botón inestable, ¿cómo se siente? bien, se siente bien bueno en este ya traes asiento porque ¿en cuál era el que estaba sentado en un bote? en el Jazz Blue y pues vean la verdad es chido es chido rodar con la familia ir viendo que este proyecto va ya va avanzando la verdad siente que es chido todo bien al pedo las velocidades todo, todo la verdad que sí estoy a gusto con el guitarrito la verdad suena bien fuerte la verdad pues ahí está banda ya vieron el video el video pues lo recogí ya le puse los faros la verdad que la mayor parte del día se la dediqué al van Toxis estamos arreglando ahí varias cosas que trae bajando el tanque, arreglando un caliper arreglando las la suspensión de la parte de atrás los buques son varias cosas que hice y la verdad pues ya no ya no pude hacer lo que le quería hacer al carro que es ir a buscarle las bases para los asientos ya para que estén bien pero bueno quiero calarlo, quiero estar probándolo para ver qué le hace falta, qué no, qué sí y todo entonces pues ahora sí el viernes ya tenemos la cita para con el buen Charmin para los bolsos de aire para que me las arregle para que ya nos estén bajando y pues de ahí ahora sí a darle con todo como les dije toda esta semana va a ser de videos del tóxico igual le estamos dando los dos proyectos pues vamos a vamos a echarle ganas vamos a echarle ganas